Yo creo que hacemos... Ya está haciendo el vídeo, eh, toma Espérate, espérate, mira, yo creo que ahora... Bueno, vamos eso y disimuladamente, yo me quedo así como mirándole ¿Dónde está? ¿Dónde está? No los veo, no los veo Escúchame, yo os miro a vosotros en plan de... Joder, yo creo que... Sí, ahora vamos a ir andando en plan Nos ponemos para allá, nos ponemos para la calle de las tiendas ¿Dónde van? ¿Por dónde van ellos? Es que no los veo ahora Están ahí, detrás de la columna Ah, claro, es que están esperando a que nos meten para allá Es que me va a salir Tomás y es que lo sé Tiquiti, tiquiti Pero es que se tienen que hacer tocar muchísimo más Y es que están flipados No, no, tú vayas andando No, no, pero es que escuchan... Ya, por eso te digo que vayas de entrada Y es que aquí estamos aquí gastando vídeo Pues para luego y luego vuelves a... No, pero yo creo que ya vienen por ahí Que ya están como cerca Ana ¿Te imaginas? Sería lo peor A ver, a ver si a ver cuáles que son Porque que no es para dices y que se son No nos miran Los muy perros no nos miran Los muy perros no nos miran Vamos a reírnos Pregunta, pregunta Perdona ¿Tú eres la dice el DJ? ¿Sí? ¿Te la acuerdas? Yo tengo un mensaje para ti De María Paricio Escucha, escucha Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day What is it to do? What is it to do? Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day No nos has hecho la pérdida Me encantó, perfecto. Me encantó muchísimo. Bueno, yo soy Coco. Aliche, encantada. Héctor. Aliche. No era paga, no era paga. ¿Lo has parado el vídeo? No.